...catarán la convocatoria de la Central Obrera Boliviana. Los detalles con Edwin Chura. Así es, buenas noches compañeros. Nos encontramos con el profesor José Luis Álvarez. Profesor, buenas noches. Ustedes van a acatar esta convocatoria de la Central Obrera Boliviana de un paro desde el lunes. En primer lugar hay que diferenciar nuestra entidad matriz, que es la Central Obrera Boliviana, la COF, de las conductas totalmente personales y burocratizadas de los dirigentes. Guarachi y el resto que le sigue han pisoteado el principio fundamental de nuestra entidad matriz, que es la independencia política de los trabajadores. Los trabajadores nada tenemos que ver con partidos que han defendido el bolsillo de los empresarios, de los banqueres. Eso ha sido el gobierno del MAS. Durante 14 años ha ido entregando nuestros recursos naturales a empresas internacionales, a los banqueros, a los agroindustriales. Lo mismo es el gobierno de Áñez. Es un gobierno de derecha, igual derechista que el MAS. Mesa, como también Camacho, son candidatos que van a continuar con la política antiobrera. Por eso los trabajadores, nada esperamos de las elecciones. Los trabajadores estamos preocupados en que atiendan nuestra salud, evitar enfermarnos, peleamos para que la caja atienda nuestros reclamos y fundamentalmente los trabajadores que viven del día a día, en vez de estar bloqueando, están preocupados de ganar el pan del día y evitar que sus familias se enfermen. Por tanto, el señor Guarachi, que tiene una declaratoria en comisión con más de 30 mil bolivianos de sueldo gratuito sin trabajar, no representa los intereses de los trabajadores, de los fabriles que están siendo votados a las calles porque se están cerrando sus fábricas y que ellos están peleando por reconquistar sus fuentes de trabajo. El señor Guarachi, lo único que le interesa es potenciar electoralmente a un partido que nos ha deprimido y que ha robado el dinero de los bolivianos. Todos los politiqueros no nos representan y solo hacen elecciones para cambiar de ladrones en el Palacio. ¿Van a participar como Codelpa de las movilizaciones, sí o no? No vamos a participar porque, de aitero, Codelpa es una institución totalmente independiente que enarbola la tesis de Pulaca y la posibilidad de luchar por nuestras desvindicaciones y no por ningún politiquero al cual está llamando el señor Guarachi. Gracias, profe. Esta es la información que tenemos, compañeros, a esta hora de la noche.